Los partidos políticos como la Unión Cídica Radical, el GEN, el Socialismo, Acción Ciudadana y la Unión Vecinal se han puesto de acuerdo para poder seguir trabajando juntos en pos de mejorar el Luján que todavía no es un país podemos decir que está en pañales en cuanto a los proyectos que nosotros queremos llevar adelante. En apenas un año y medio de gestión podemos decir que falta mucho por hacer. Y en virtud de esto es que quien hoy no se amontonan como algunos pueden pensar para ganar una elección. Ya desde el 11 de mayo del 2011 cuando algunos de los partidos que estábamos en el Frente Cívico Vecinal decidimos trabajar para poder llegar al gobierno municipal en el 2011, había gente como del GEN y también del Socialismo que siguieron trabajando. Nosotros no miramos colores partidarios, nosotros, nosotros miramos los problemas y queremos solucionarlos. Por eso decimos, vamos a seguir sumando y queremos sumar a todos los lujanenses que quieran trabajar por sus vecinos. Siempre se toma examen, el pueblo está tomando todos los días examen y es una oportunidad más. Yo creo que puede darse esa posibilidad. Aunque te digo que el plazo es muy corto. Yo creo que en un año y medio de gestión necesitamos más tiempo para poder mostrar más cosas. Aunque por algunos inconvenientes que tenemos, muchas de las obras y las cosas que se están haciendo no se han mostrado como deberían mostrarse. Algunos inconvenientes es por tal vez la falta de publicidad de nuestros actos, la falta de comunicación y dar a conocer lo que se está haciendo. Yo no estoy poniendo las tintas que es una falla de prensa o algo por el estilo. Yo creo que lo que hay que trabajar más es la forma de mostrar lo que se está haciendo porque se han hecho exactamente de comunicarlo a la gente. Cuando una de las cosas que siempre nos ha caracterizado a este frente es de decirle la verdad a la gente y poner de manifiesto todo lo que decimos y en este caso particular, yo siendo Secretario de Gobierno y ocupando la precandidatura a primer concejal, al ser electo el 10 de diciembre voy a ser parte del Honorable Consejo de Liberando. Y sabrá el Intendente después con todo el material que tenemos cómo cubre la Secretaría de Gobierno. Realmente podemos decir que se ha pagado un 20% más o menos de la deuda. No se ha podido pagar mucho porque tampoco es mucho el dinero que podemos obtener ni de provincia ni de nación. Nación por la imposibilidad de establecer una relación de colaboración y de trabajo mutua. ¿Por qué? Y yo me pregunto también por qué. Porque desde el primer día que me tocó asumir la Intendencia por decisión del pueblo, desde el Gobierno Nacional, por ejemplo, me sacan una de las grandes herramientas que teníamos que eran las cooperativas que me ayudan, me ayudarían, ¿no es cierto?, a trabajar sobre todo en el orden de la ciudad, en la limpieza y orden de la ciudad. Y de ahí en adelante poco ha sido la colaboración y el trabajo en conjunto con el Gobierno Nacional. Y desde el Gobierno Provincial, más allá de la buena predisposición y de todo lo que pueda ayudar, no es suficiente. Las mayores quejas que tengo del hospital, te digo, son... Ninguna.